Material recuperado. Test azul, artículo de periódico 1. Solo un ítem pudo recuperarse de nuestro test inicial, el cual era un artículo de periódico encontrado pegado a un tablero de corcho en un búnker abandonado. La mayoría de los artículos estaban en estado irrecuperable, aunque éste estaba en suficiente buen estado como para recuperarlo. El Santísimo Padre enuncia un gran progreso. Los impuros están siendo purificados. Un inusual comunicado público directo del Santísimo Padre de las Tierras Unidas del Hijo ha declarado que la milicia bendita ha acorralado a muchos de los impuros que están destruyendo nuestras tierras. Nuestra capital, Nueva Roma, ha sido purgada de los impuros y se recomienda a los ciudadanos volver a sus casas. Los ciudadanos que vivían en las afueras no deberían volver de momento a sus granjas, debido a que los impuros aún permanecen en las llanuras y campos alrededor de nuestras gloriosas ciudades, creciendo de tamaño. La milicia bendecida ha desarrollado nuevas armas que la han provisto de la capacidad de castigar a los impuros y acorralarlos hacia las tierras marchitas. Se ha empezado a construir un sistema que cierre de forma permanente las tierras marchitas de nuestras tierras bendecidas una vez que todos los impuros hayan sido expulsados. El Santísimo pide que todos los ciudadanos de nuestras Tierras Unidas se arrodillen a rezar y diezmen en reconocimiento a los sacrificios de nuestra milicia bendita en estos momentos inciertos. Informes recientes acusan falsamente a la milicia bendita de haber cometido pecado contra los ciudadanos que son desalojados de sus casas mientras viajan a través de las tierras contaminadas. El Santísimo querría recordar a la población que el pecado de la blasfemia contra cualquier persona que lleve su marca es el peor pecado existente y que las acusaciones sin sentido serán castigados severamente. Nosotros debemos apoyarle a él y sus hombres con todas nuestras fuerzas así como ellos dejan sus vidas por nosotros. Los pecadores que se rebelen se... Test verde, artículos de periódico 2, 3 y 4, diario. En nuestro segundo test se recuperaron muchos informes y artículos que ayudaron a establecer una secuencia de eventos en este mundo alternativo. El diario recuperado dio luces acerca de la actividad de los últimos días de los dueños de la casa donde fue recuperado y podría representar actividad similar en otras partes de ese mundo. Artículo de periódico 2. Las granjas que rodean la ciudad de las plumas de plata informa que han sido incapaces de contactar con los vecinos a través de transmisión de voz o vídeo en la última semana. No se puede empezar una investigación hasta que sea aprobada por el alto padre de la región, aunque él afirma que tampoco es ajeno a los últimos acontecimientos. Se avisa a los residentes de notificar a su voz bendita local para que las desapariciones puedan ser notificadas inmediatamente. También se les aconseja mantener provisiones en sus casas para estar preparados contra cualquier situación. Artículo de periódico 3. Siguiendo a las desapariciones de los voces benditas de varias regiones de extrarradio de la ciudad de las plumas de plata, el alto padre de la región ha declarado una preocupación para la seguridad y la vida. Bajo estas declaraciones, todos los residentes de las granjas de las afueras deben evacuar inmediatamente a sus refugios. Hay informes contradictorios de que los impuros han venido, aunque esta información aún tiene que verificarse. Artículo de periódico 4. La ciudad de la canción gloriosa ha dejado de responder a todos los mensajes, solo se puede pensar y asumir lo peor y nuestros corazones están con todas las personas de la región y que no pueden escuchar nuestras palabras. La milicia bendecida de la ciudad de las plumas de plata ha informado de varias incursiones de los impuros a la ciudad y que han exterminado a cuatro de dichas abominaciones antes de que pudieran resultar de un peligro para los residentes. El alto padre de la región recuerda a los ciudadanos de evitar enfrentamientos directos con los impuros, ya que las armas convencionales no les hacen daño, solo las armas más santas y bendecidas podrán penetrar en su existencia de pecado, así que no deben ponerse en peligro. Cualquier ciudadano que sospeche de que sus vecinos estén inducidos en el pecado fuerte deberá informar debidamente a la milicia bendecida en los puntos de control designados en... Diario. Tengo el presentimiento de que la vamos a palmar pronto así que vamos a escribirlo todo por si hay suerte y alguien encuentra nuestros huesos. Mi nombre es Herberf Jakulsif y soy granjero, cultivo fruta y esas cosas. Levantamos las tintas y la habitaciones. Estamos yo, mi mujer, o Peri, y mis dos hijos Treven, y listearía. Tuve este libro de un hombre bendecido que vino por comida y refugio, y dijo que empecemos a refugiarnos como antes mejor, y no dejar que otros de la milicia supiesen ni cuy estamos aquí, dice que todo se está yendo a la pique, nada es bueno. Así que hago lo que dice, lo preparo y nos subamos pa' abajo mañana imagino. En la mañana, Gano estaba, lo que puso triste a la mujer porque era un buen tipo con nosotros, al contrario que los otros. Imagino que no quería hacer una carga. Liz se fue a buscarlo para asegurar que no estaba por los alrededores. No está por ninguna si así que imaginamos que se ha ido. Es raro que Liz encontrara su ropa y todo lo suyo un kilómetro así de la granja pero no a él. Lo ha dejado todo allí e imagino que ha sido lo mejor pa'l creo. No soy un hombre inteligente y no lo escondo pero no hace falta ser listo pa' ver que algo malo está pasando. Y más pa' nosotros ya que está demasiado cerca. A veces puedo olerlo, es cuando nos escondemos. Huele como un jamón podrido durante demasiado tiempo y nos hemos tirado. Incluso el suelo se niega deja que lo dejen enterrado allí. Vino. Muy rápido, no estuvimos preparados. Lolo y vino por la noche, nosotros estábamos tranquilos pero los chicos estaban nerviosos así que fuimos al refugio. Trez era lento, lo vio, lo miró hasta que se acercó. Nos ignoró hasta que gritó cuando estaba cogiendo a Liz y llevándola hasta el refugio. Fui a buscarlo pero era muy rápido. Lo vi de pie, gritando, y su capsa bajó sobre él, presionó sobre él. Estaba corriendo las escaleras, intentó alcanzarnos, pero en un parpadeo, se fue y desvaneció. Su ropa cayó en la bodega como si se hubiese desvanecido. Fui al refugio, cerré la puerta al cal y canto. Creo que ahora sabe dónde estamos, intentar entrar y cogernos también no sé cuánto nos queda, hay mucha comida al menos. Estaba equivocado. La comida estaba podrida, algo lo hizo, o no me di cuenta. Comemos lo que podemos. Hay comida, pero no suficiente, y esa cosa no se va. Intenta encontrar la entrada, olimos el olor, viniendo del conector de la red vital en la pared, algo se escurrió y lo pudimos parar. Se puso sólido como una piedra y ya no olía. Quizás la corriente del conector la mató. Subí, a mirar. La bodega está bien, la ropa de Trez aún está en las escaleras. Miré afuera. No lo conseguiremos. Habían 10, 20, 30. No pude contar, hay muchos, están en círculo por la casa, mirándola con esas caras sin cara, y apestan, joder si apestan. Volví al refugio y cerré la puerta. No quiero ver a mi familia pudriéndose. Creo que la más rápida será mejor, la señorita, está de acuerdo, no se lo diremos a Liz, ella será la primera, luego mi mujer, mi amor y luego yo. Lo siento, pero no lo siento. Di la mejor vida que pude a mi familia. Son los santos quienes han hecho esto. Voy a memorizar esto y contárselo a mi abue. Era viejo y conocía historias más viejas que el mismo. Dice que estos impuros de quien todos hablan, las tierras marchitas de donde dicen a que apartarse. Todo eso por culpa del Santísimo al unir al mundo. Esas cosas son el pecado capital. Todo lo que era impuro y malvado de nosotros, son ellos. Solo saben hacer lo que hacen, no sabemos por qué lo hacen, solo lo hacen, nos llevan con ellos, y desaparecemos. He preguntado a Agua que eran y hizo una calada con el cigarro y luego digo, no lo sé. Nadie lo sabe, nadie que lo admitirá. Pero si ves este símbolo, si lo ves. Corre tío, corre rápido, corre lejos de ahí, y te escondes y no vuelves al lugar donde lo viste. Eso es todo lo que sé. Recuerdo el símbolo, estaba en la roca que tenía en su cuello, debajo de su camisa. Al día siguiente, Ague no estaba, en ningún lado, papá no estaba triste, dijo que pasaría algún día, Ague fue a casa. Hasta pronto papá, Ague. El símbolo coincidía con el símbolo encontrado en la superficie del SCP-093, en una de sus marcas más profundas. También coinciden con los símbolos de los duplicados del SCP-093, vistos en el vídeo. Test Violeta, informe de oficina. El tercer test con SCP-093, resultó en la desafortunada pérdida de un miembro de seguridad, pero también permitió recuperar unos informes con los procedimientos médicos llevados en esta tierra alternativa ahora llamada E-093. Paciente. Jennifer Mxirka. Tubo de regeneración. 0011. Mezcla. 35% lágrimas, 30% nutriente, 10% HFT, 25% bendición. Sumario. Jennifer Mxirka, tiene 20 ciclos de edad y durante su 18º ciclo fue la víctima de un accidente de off que acabó en daño cerebral y desajuste en sus procesos morales. Es propensa a fuertes ataques de rabia que sólo se pueden calmar con estimulaciones impuras. Debido a esto buscaba a extraños para amenazar y atacar y sus padres pidieron al alto padre que se la medicara con las lágrimas para amedrentar su mente y cuerpo. Paciente aceptada. Durante la preparación de las lágrimas el sujeto entró en cólera y la mano ayudante fue a por un sedante. Jennifer rompió su ropa y me gritó palabras impuras. Así que le cerré la puerta y di instrucciones a la mano para esperar afuera. Me siento medio arrepentido al admitir que toqué a Jennifer un total de 7 veces antes de sumergirla en las lágrimas. Ha pasado mucho tiempo para mí y sus padres la han abandonado bajo nuestro cuidado y para su cuidado estaré. Antes de sumergirla en las lágrimas he autorizado una santa prueba para asegurar que su cuerpo funciona y descubrí que ella está establecida con juventud y los test confirman que es mía. He preparado su baño para acondicionar esto y estará empapada con las lágrimas hasta que su cuerpo esté listo para dar vida. Paciente. Nada. Tubo de regeneración. 001-2. Mezcla. Nada. Sumario. Nada. Paciente. Alberio Usfarafan. Tubo de regeneración. 001-3. Mezcla. 80% lágrimas, 20% nutriente. Sumario. Alberio Usfarafan es un granjero de las afueras de la ciudad de las Plumas de Plata que afirma que perdió familia ante los impuros. Se ha opuesto a los altos padres de la ciudad y ha pedido una compensación y retribución por su pérdida. Los altos padres niegan la existencia de los impuros en otro sitio que no sean las tierras marchitas y niegan dar la compensación o la retribución. Alberio Usfarafan. Alberio Usfarafan pegó a un alto padre y fue arrestado y sentenciado a una limpieza de alma. Su mezcla consiste básicamente en lágrimas para mojar su alma y limpiar su corazón de dolor. Los guardianes de la ley afirman que su familia sí parece estar desaparecida, así que se ha anulado todas las sentencias después de la limpieza de alma para simpatizar con su pérdida. He usado el último HFT en Jennifer, de caso contrario tendría que haber usado menos lágrimas en su baño, 80% es un porcentaje más alto del que estoy acostumbrado, pero el HFT se está volviendo más escaso. Quizás tendrá que volver a la oscuridad. Paciente. Tubo de regeneración. 002-1. Mezcla. 75% nutrientes, 25% bendición. Sumario. Un miembro de la milicia bendecida que ha sido herido en combate. Pedido del alto padre, detalles retenidos. Paciente. Tubo de regeneración. 002-2. Mezcla. 75% nutriente, 25% bendición. Sumario. Un miembro de la milicia bendecida que ha sido herido en combate. Pedido del alto padre, detalles retenidos. Paciente. Tubo de regeneración. 002-3. Mezcla. 75% nutriente, 25% bendición. Sumario. Un miembro de la milicia bendecida que ha sido herido en combate. Pedido del alto padre, detalles retenidos. Test amarillo. El cuarto test en E, 093, nos dio varios documentos que se cree han sido escritos por un técnico de una instalación médica o gubernamental. Se está pensando en clasificar a... Hallado en la caja fuerte, como un SCP, principalmente debido a la composición de la munición encontrada en ella y el avanzado sistema de disparo acoplado en lo que debería ser la base del arma. Impreso del PC. No confié en los observadores, sentía que algo iba mal desde hace años. Debajo de mi escritorio en la planta 54, hay una caja fuerte con un arma en él, es una de armas que usa la milicia bendecida, mi hermano me la ha enviado. Dice que no son lo que ellos dicen, que han hecho cosas mucho peores a nuestros hermanos que lo que los propios impuros harían. Me dice que esté preparado para luchar. No puedo, no estoy hecho para esto, desconozco la violencia, soy demasiado frágil. Tú, úsala por mí, sálvate. Diario de la caja fuerte. Mi nombre es Herval Toliguis, aquí soy un observador de sistemas duros. Mi trabajo es vigilar a los pecadores que se bañan en las lágrimas del Señor y confirmar que está en el tiempo indicado en la dilución. He hecho este trabajo durante los últimos 23 años, y ahora todo se está desmoronando. Ya no puedo hablar en defensa del Santísimo, debo decir la verdad. Nos han dicho que evacuemos este sitio. Los tubos de confinamiento se han roto. Un impuro ha aparecido en el lugar de descanso y no pudimos destruirlo. Las grabaciones en movimiento muestran cómo ha llegado a ser y esto es lo que me ha roto mi silencio, lo que he despejado mi mente y mi corazón y mi lengua. Debo hablar. Si los observadores ven esto me silenciarán así que debo esconderlo. Afortunadamente, son ignorantes en todo lo referido a hardware así que puedo esconderlo fácilmente. Los observadores nos dijeron que teníamos que ser los últimos en irnos, para vigilar el hardware que contiene los impuros. Lo que eso significa es que debemos distraerlos y morir, en caso que rompieran los muros de observación. Ha destruido casi todos los tubos y absorbido las personas en él. He enviado los ojos a los impuros. Ellos lo han tocado, trayéndome una muestra analizable. Los impuros no son pecadores, no son producto de nuestra desobediencia. Sospecho que son nosotros mismos. Los ojos han fechado la muestra, es más anciana que yo mismo, más anciana que mis abuelos. Tiene más de 200 ciclos de edad. 200. Aún suenan las sirenas, pero no nos han dado señal de irnos. No creo que este impuro esté solo. He visto cómo se puede meter en cualquier lugar, e incluso entre lugares. Entre lugares. Es ahí donde han estado durante todo este tiempo. Entre lugares. La composición de los impuros es inestable, las moléculas se separan y unen prácticamente delante mío, como si para moverse se modificara en el espacio y el tiempo. ¿Cómo es que no ha venido hasta aquí? ¿Demasiado esfuerzo? ¿O es que no puede sentirme? No tienen ojos, no tienen boca, no tienen cara, no pueden hablar, no pueden ver, pero deber ser capaces de sentirnos. El olor es muy fuerte, viene de todas direcciones. No es un olor de muerto, es un olor que viene de algo que debería estar muerto pero no sabe cómo morir. Puede ser que empezara todo en la guerra de la Santa Unión. Estamos unidos por el Santísimo, pero ¿qué nos debe? Nada. Nosotros solo mantenemos la sociedad funcionando mientras ellos obtienen grandes beneficios personales. No es así como ha sido siempre, pero ahora nos dicen que estamos satisfaciendo la voluntad de aquellos que están más arriba de las nubes, aquellos grandes seres que nos han dado el poder de vivir y prosperar. Aquellos que nunca hemos visto con los ojos, pero nos dicen que debemos hacer caso con fe ciega. Mentira, todo mentira, todo debe de ser mentira. Ahora uso los ojos para crear un fluido que se oponga a la composición de la muestra del impuro. Quizás se cancelen el uno al otro. Pronto me iré y dejaré varios cargadores con tiros aquí, no puedo usar el arma, soy un hombre demasiado débil para esto. Protegeré a mi familia con mi mente y no con mi rabia, estaremos seguros en los campos, sé dónde ir. Ahora me iré hacia arriba, junto con mi familia. Dejaré el hardware funcionando, me dijeron que debía desconectarlo, pero aquí es donde los desafiaré, seguirá funcionando, esto seguirá vigilando, los ojos observarán todo el tiempo que haga falta. Alguien leerá esto, y alguien lo sabrá. Coge la pistola, coge el fluido, no escuches lo que diga el Santísimo. Nosotros lo hicimos, y ahora estamos condenados. Es un arma del estilo revólver con 12 cilindros de bala. El diseño del arma tiene un tambor a cada lado, levantado ligeramente, así que se puede meter dentro del arma y rotar, disparar todos los tiros y entonces sacar permitiendo que se recargue, cuando se mete y usa el segundo tambor, permitiendo un total de 24 disparos antes de que se vacile. Esta arma no tiene percutor, pero en vez de eso hay un mecanismo deslizante móvil de tirante que se debe usar para preparar el cilindro activo. Cuando se recuperó el arma, los 24 huecos del arma tenían tiros estilo jeringa con 32 agujas en la punta. Se asume que al impacto con la fuerza del tiro estas agujas presionan para que entre un líquido en el objetivo. No se han testeado. Ha sido de un gran interés descubrir que dichos cilindros pueden contener el calibre estándar 45 milímetros que si ha sido probado. La pistola usa un sistema de raíles magnéticos de ultra alta potencia para disparar, así que no se usa la pólvora de los tiros. Se está considerando un rediseño de la munición que utilizaría la pólvora en mitad del viaje para añadir una velocidad aún mayor al tiro o que pudiese explotar al impacto para un mayor radio. Test rojo, impresos del PC. El último test autorizado con el SCP-093 resultó en la lamentable pérdida de un técnico de servicio muy hábil pero nos permitió recuperar unos documentos muy reveladores que se pueden asumir que no fueron destinados al público de ningún mundo. Curiosamente en estos está el informe de agente. Que parece haber sido escrito por un empleado de la fundación varias décadas atrás. Aunque estos papeles impresos fueron el mejor material recuperado, parece ser que el sistema usado para crearlos permitía varias formas de entrada incluyendo escritura en teclado y conversión de texto a voz. Están disponibles algunos de los registros de audio de los impresos aquí adjuntos, pero se deben solicitar con un permiso escrito justificado con antelación. Este sistema de entrada doble parece explicar las variaciones de estilo de escritura entre los usuarios además de suposiciones hechas por parte del software mientras realizaba las conversiones. Plan de escape en caso de incendios. En el evento de cualquier emergencia que requiera evacuar la planta, todo el personal de clase 4 debe informar a la estación de tren 3 y usar su vial para llamar al tren de evacuación. Solo se requiere un vial para llamar el tren y que puede contener cualquier cantidad de lágrimas. Un vial vacío no llamará el tren. El equipo de clase 2 y 1 debe permanecer en su sitio ya sea hasta después de 10 minutos de la evacuación de las personas de clase 4 o cuando haya una autorización del equipo de clase 4. El personal de clase 3 debe utilizar las prendas de protección en sus estaciones y los casilleros de armas antes de proceder a las áreas en crisis designadas según sea anunciado por el equipo de clase 4. Informes. Tres zonas marxitas han crecido un 25% en tamaño desde los últimos 7 días. Los equipos de contención no han encontrado ninguna presencia de los impuros en dichas zonas, pero se ha confirmado su expansión. Los altos padres de clase 5 han confirmado brechas en las cámaras sagradas en todas estas zonas, las cuales se han encontrado vacías. Se cree que los impuros han roto su confinamiento de las cámaras sagradas. Se enviará personal adicional a las cámaras restantes. Situación décimo, 549. Se ha confirmado la expansión de la zona 6, 4, 2. Se han empezado los procedimientos de contención de zona marchita. Se ha mandado al equipo de contención. Es el décimo informe en 30 días, que ha actualizado a estado de situación. Los informes de altos padres de clase 5, han cesado en todas las áreas afectadas. La ciudad de sus palabras ha sido totalmente cerrada y se ha prohibido cualquier entrada o salida. Otras ciudades están ahora en modo de alerta y se han mandado equipos de combate en los perímetros de la ciudad. Situación, X, 550. La gran tierra de Ufusia, ha caído según las imágenes por satélite. Todas las tierras se han considerado mancilladas. El pecado ha roto su confinamiento en Levina y dichas tierras ya han pedido ayuda a la Santa Unión. Se ha denegado la asistencia debido a nuestras propias brechas de confinamiento y múltiples informes de impuros. El equipo de clase 10, ha ordenado evacuar vía portal y a todas las autoridades de la Santa Unión autorizadas, proceder a la plataforma del cielo más cercada hacia el Edén Ojo Estrella, para seguir ahí los informes de vigilancia. Las llaves del portal se han expulsado, para evitar que el portal propague a otros vectores del espacio-tiempo. El equipo de resurrección está siendo despertado, para que vigilen y continúen con los informes, aquí mientras nosotros procedimos con la evacuación. Que su bendición perdone nuestro mayor pecado. Informe de evacuación. Evacuación en progreso. Transbordador 1, fuera. Transbordador 2, fuera. Transbordador 3, error 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 error, sácanos de aquí, sácanos por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Transbordador 3, error de lanzamiento abortado, proceder a Transbordador 4. Transbordador 4, informa de lanzamiento retrasado, sobrecarga, activación de los protocolos triaje. Transbordador 4, informa que se ha llegado al límite de pasajeros preparado para la ANS. Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, sácanos de aquí, por qué, sácanos por qué a nosotros, que hemos hecho, por qué el sistema, ha detectado actividad electrostática compensando, compensando, comp, 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 comp. 1-0-1, 0-1, 10, 11, 10, 11, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 11, 0-0, 11, AR. ¿Por qué nos han herido? Que hemos hecho, por qué nos han herido? Que hemos hecho apagando el sistema. Restauración de sistema purga de datos contaminados en progreso porque nosotros, porque nosotros, porque nosotros, porque nosotros, porque nosotros, porque nosotros, porque... Escuchadnos. Grabación 5432-104-392, contraseñada, perdonadnos 555-44-44-33-32-222222211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Sistema. Purga. Pur. Mierda. WTFQ. Sitio S. Estelo. Locas. Y. Q. A. Int. Escribiendo cosas así. Q. Yo también elejare lol. Así Q. Mira he encontrado esta roca en el pantano en la casa y era todo luminosa y cuando lo cogí dije wow Q. Bonito. Cuando la cogí del pantano no puedes ver el final y acabé en esta habitación raro con una cosa de piedra. Q. Hace luz lol. Ni idea imagino Q. Caí. Y ahora estoy aquí y no allí y estoy algo acojonao. Pero este sitio es como una peli así Q. Mola. Y puedo escuchar gente hablando. Me preguntan todo el rato de bajar escaleras pero no veo puertas. Y me gritaré ayuda y le dije Q. Se callara. Y Q. Me la comiera lolol. No me hace caso. Imagino Q. Podría volver a la habitación. Pero dato miedo y estoy acojonado lolol. O he encontrado una puerta y está en el suelo en vez de la pared así Q. Voy a Q. Se calle el tío y me voy a casa vie vie. Informe de la gente. Mi nombre es Q. Y soy un agente de la fundación. El año actual de mi mundo es 1972. En este mundo imagino que es lo mismo pero por lo que he visto gracias al SCP-093 la vida en este mundo terminó aproximadamente en 1954. He usado el SCP-093 para visitar un número de locales empezando en este centro y acabando en este mismo lugar. He visto parajes donde la hierba ya no crece. He visto los viajes de los impuros que cazan y persiguen todo lo que sienten. Desconozco la manera en la que cazan pero he entendido lo que son. Aproximadamente 350 años atrás este mundo experimentó un boom tecnológico sin equivalente en el nuestro. La fuente de este boom parece ser la llegada de él, un ente divino de origen desconocido. Declaró que el mundo que era impuro y lleno de pecado, y que la única manera de purificarlo era purgando a los pecadores. Los supervivientes, fueran quienes fueran, de la guerra se considerarían puros. Se crearon enormes avances en la ciencia de todas las culturas de la Tierra durante los 10 años anteriores a la guerra. Durante este periodo, él desapareció. La guerra tuvo lugar de todas formas, siendo el instigador la Santa Unión de la Tierra, nuestro equivalente de lo que aquí se convirtieron en los Estados Unidos. Los registros están distorsionados y los libros que explican cualquier cosa de dicho periodo están prohibidos en este mundo. He localizado un lote de historia registrada, siguiendo una serie de ficheros corruptos de ordenador. Parece ser que el arma principal usada en esta guerra por su amor de hecho, fue gente. Se expusieron a algo llamado sus santas lágrimas, un compuesto líquido que he visto ser usado incluso en lugares médicos recientemente abandonados. Sus santas lágrimas purgan el pecado de los impuros y les hace que le amen. O eso dice la etiqueta. Las grabaciones que he recuperado no indican de forma clara cómo se ganó la guerra, sólo afirman que sus santísimos elegidos caminaron por las tierras de los pecadores y aceptaron su pecado para ellos. Aquellos que lloraron por su salvación lo recibieron y son ahora hijos nuestros. Aquellos que negaron su amor fueron purificados en su esplendor. Pero parece ser que ocurrió un hecho que nadie supo cómo controlar. Los impuros, las grandes criaturas medio humanoides que devoran todo lo que tocan que viva y respire. En realidad encontré un informe científico escrito por alguien que llegó aquí con una copia de SCP-093. Estas criaturas son el resultado de la exposición a una solución de sus lágrimas extremadamente pura, resultando en un apocalipsis genético en el interior de los expuestos. Hay algunos términos concretos, algo como una reestructuración cuántica o algo así, no entiendo prácticamente nada, pero parece ser que fueron humanos como todos nosotros, pero que no se pueden controlar. Pero se pudieron contener. Parecían ser atraídos a sus lágrimas y se establecieron varios puntos clave en varias regiones, donde habría una persona con una solución de sus lágrimas de la mayor pureza posible, dejando a los impuros en un área conocida como las tierras marchitas. Algo fue mal con eso también, no sé el qué, pero todo el sistema cayó. La jerarquía de poder, la cultura, la gente, todo eso cayó en ruinas y ahora esas cosas deambulan por la tierra como sus nuevos dueños, sin ninguna dirección o propósito. Puedes estar al lado de uno de esos bichos, si puedes aguantar el olor, y pasarán por tu lado ignorándote. Pero si captas su atención la has cagado, así de simple, se mueven como el rayo si lo necesitan, o como una tortuga si no les hace falta. A veces creo que persiguen porque sí, otras, que se mueven para cazar y matar. Creo que hay alguien en este lugar, o alguien es, no paro de escuchar voces y preguntar que vienen de áreas de debajo del suelo. Quiero irme de este lugar antes de explorarlo más a fondo. He enviado el SCP-093, de vuelta al espejo para cerrar la puerta. Estas cosas no pueden entrar en nuestro mundo, al igual que cualquier objeto de este mundo, no somos lo suficientemente inteligentes para entenderlo, creo. No creo que los impuros puedan morir. Son inmortales, pero no quieren serlo. Solo quieren morir. Ellos en mi cabeza me parece no me he dado cuenta hasta ahora, pero creo que el equipamiento de estas Ale empieza a reaccionar conmigo, palabras en las pantallas, suplicando ayuda. Yo, yo creo recordar que toqué las lágrimas, olerlas, probarlas, solo un poco. No comerlas solo. Tocarlas, saben a ácido, creo que tenemos un procedimiento de investigación bastante estúpido en estas cosas. Los altos padres están vivos. Tienen una tecnología que solo podemos imaginar en cómics, dada por él. Algunas de las grabaciones de esta máquina indican viajes espaciales, pero no han ido lejos, solo lo suficiente lejos para ver el mundo caerse a trozos y volver y reclamarlo para ellos. Pero si ellos están ahí arriba, ¿quién está en este edificio conmigo? He visto las caras, de la gente, de los impuros. Se muestran en las imágenes que emite la máquina, en esta habitación conmigo, observándome. Creo, que están por todas partes en este mundo, solo visibles por las máquinas. No están tristes, o felices, solo curiosos. ¿Quieres saber? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ha pasado todo esto? No lo sé, no sé nada. Me han enseñado cosas cuando los he tocado y no es como los informes dicen. Los impuros lo recuerdan todo, todas las personas que tocan se convierten en parte de ellos, seguros dentro de ellos, pero muertos para nosotros. Cada mente, cada imagen, cada momento de miedo, es eterno para ellos. Creo que quiero formar parte de ellos pero mucho para hacerme quieren para encontrarle, matarle. No hubo guerra, solo él, 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 eso. Eso. Vino de entre los pliejes del tiempo y el espacio y los mundos de la luz y la oscuridad, algo que es pero no debería haberse escabullido, y los llamó como su autoproclamado dios, y le creyeron y lo probaron y lo tocaron, y se acostaron con él y ahora son de su propiedad, e hicieron su voluntad y aún está aquí el SCP-093 que ha traído con él, tiró fuertemente de él, no sé, ellos no saben pero le pertenece, le permite moverse entre lugares, entre mundos, así que lo he roto ahora, jajaja, he lanzado las piezas por ahí en agujeros, así esas puertas están cerradas como la nuestra está cerrada y no puedo volver a casa, ¿qué voy a hacer? Me llama de alguna forma a través de la roca, de alguna forma, sabe dónde están ahí pero no puedo tocarlos, si escondes la roca no puede llamar, y él también queda atascado, te tengo hijo de puta, te tengo bam bam jaja. Lo he tocado, con mi puño, y mi pistola, y cayó, pero se levantará, pronto. Lo siento, he hecho todo lo que he podido, ahora déjame dormir, por favor déjame dormir. ¡Gracias! ¡Gracias!